La Plaza de Mayo La Plaza de Mayo siempre ha sido en la historia argentina uno de los Centros Neurálgicos de Poder en donde se expresó el pueblo argentino de modo contundente La movilización popular siempre fue determinante y siempre tuvo como una cosa de símbolo mágico Esa Plaza de Mayo como lugar de la movilización Fue en esa Plaza de Mayo también donde se hizo una de las grandes movilizaciones Que transformó la historia que fue la movilización del 17 de octubre Y fue también en esa Plaza de Mayo la última gran movilización de la Argentina Que fue la del 9 de diciembre del año 2015 Todas esas movilizaciones tienen algunos puntos en común y muchas diferencias Esas diferencias tienen que ver con la composición social de esa masa que se moviliza Sin dejar de ser en un concepto amplio la idea del pueblo A partir del retorno de la democracia hubo muchas movilizaciones Esas movilizaciones fueron a veces festivas, a veces con los dientes apretados A veces fueron marchas de apoyo y otras marchas de crítica Incluso marchas de apoyo que terminaron con Cristo Después vinieron los 90 y los 90 las plazas se empezaron a ralear un poco No tanto por... se empezaron a ser menos masivas de alguna manera esas movilizaciones Eran movilizaciones de aquellos que se quedaban sin trabajo Eran las movilizaciones de los desocupados Eran movilizaciones compuestas por sectores sociales Muchas veces marginales en el punto de vista de la economía argentina A partir del año 2003 las movilizaciones empezaron a tener otro cariz Porque cuando existe un proyecto que convoca y que interpela al pueblo argentino Ese pueblo argentino empieza a dar respuesta masiva Y muchas veces esas plazas fueron realmente muy festivas Se vive con otra intensidad porque a partir de la recuperación de la política Las movilizaciones cambian sustancialmente La particularidad que tiene esas movilizaciones como una especie de ritual común Como una especie de punto de encuentro En donde uno termina abrazado con una persona Que quizás no se hubiese cruzado en su vida Que termina sintiendo lo mismo Que termina llorando por las mismas cosas Que termina generando un abrazo colectivo Que le da sentido a ser parte de un proyecto común Que termina sintiéndose hermanado Con quizás alguien que nunca más vas a volver a ver en tu vida Las movilizaciones tienen ese efecto mágico Que le permite a uno sentirse parte de un todo Y al mismo tiempo ser protagonista de la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!